La distribución táctica sea diferente, pero no vamos a renunciar a, por supuesto, a tener la pelota, a buscar posibilidades de gol y, por supuesto, que es una de las premisas, es defender muy bien. Profesor, ¿cómo enfrentar a Nacional? Una de las características del equipo, precisamente, es aprovechar la velocidad de sus jugadores. Creemos que tenemos gente también rápida, que puede hacer transiciones bastante rápidas también y darles el menor espacio posible. Sabemos de la calidad, de las condiciones que tiene Nacional y, por supuesto, que tomaremos todas las previsiones. Profesor, sabemos que el objetivo es llegar a fase de grupos de libertadores, pero conseguir Sudamericana igual sería un buen negocio, sabiendo que ahí están Boca, Corinthians, Cruzeiro y otros grandes. Sí, en este momento es difícil pensar en perder, en desclasificarnos. Creo que esa opción la vamos a manejar después. Nuestro primer objetivo hoy, definitivamente, es entrar a grupos de libertadores. Profesor, el desafío de la clasificación depende de varios factores. ¿Cuál es el más fundamental y qué nivel de confianza tiene en sus dirigidos? Yo creo que, efectivamente, va a haber muchos factores que pasan por una disposición táctica, que pasan por una entrega absoluta de los jugadores, que pasa también por unos niveles de atención dentro del juego, que a veces nos toca todo el partido simplemente por detalles de atención. Y por lo demás, creo que vamos a hacer un buen partido y seguro que... ¡Gracias! ¡Gracias!